La Secretaria de Cultura, Educación y Turismo, Marina Golé, nos cuenta los detalles del rodaje de Desafío Directores, llevado a cabo durante el fin de semana largo en nuestra localidad. Bueno, aquí estamos para contarles un poco de lo que fue este fin de semana. Este fin de semana feriado de Semana Santa se vivió el rodaje de Desafío Directores. Para contarles por ahí un poco, Desafío Directores es un ejercicio que se hace en la antesala de Maipú Cortos. Si Maipú Cortos en el mes de octubre son tres días de proyecciones continuas de cortos cómicos y de humor que hace ya ocho años que se vienen desarrollando y llevando adelante en la comunidad de Maipú, pero para el mundo. Es decir, es un festival internacional, de carácter internacional y de mucho prestigio a nivel nacional. En este ciclo, el día anterior se da un desafío para directores. Es decir, los directores de cine se anotan, se escriben, y ellos vienen el día jueves y ahí se les determina una consigna a llevar adelante. Y es muy divertido porque en 24 horas estos productores de cine tienen que desarrollar su corto. Es así como el año pasado ganó Paula Bruni con otro joven, que no recuerdo bien el nombre, y estuvieron ahora desarrollando todo este premio, que son un premio económico que se les otorga al grupo ganador, más cuatro días de producción, de proyección, con toda la parte de la logística y el alojamiento para los cuatro que forman el equipo de ganadores. Bueno, ellos decidieron venir 12, vinieron unos cuantos más a apoyar esta producción de estos jóvenes, que en sí el premio se desarrolla entre el mes de enero y febrero, tienen que elegir para venir a filmar, y este año se les complicó con exámenes en el ENERC, en el Instituto de Cine, entonces pidieron si se les podía posponer para esta fecha de Semana Santa. Estuvieron en Maipú, vinieron a buscar en el verano locaciones, lugares, como locación les gustó mucho el campo de Juanita Teller, donde se desarrollaron filmando durante todo el día sábado y domingo. Estuvieron el sábado desde muy tempranas horas de la madrugada, hasta la noche en horas tarde, filmando y tomando ciertas formas del sol, del ambiente, del lugar, el lugar cerraba con lo que estaban produciendo, y el día domingo fueron también, a las 5 de la mañana ya estaban en el campo para hacer las últimas imágenes, y a las 5 y media de la tarde ya estuvieron volviendo para regresar a Buenos Aires. Realmente muy contentos todo este equipo de producción, que trabajó conjuntamente con la Asociación Cine de Maipú. La Asociación de Cine de Maipú, en estos dos rodajes que se dieron en Maipú, tanto el que vino Junco y Medú en el mes de febrero, para hacer su primera experiencia de cine con vecinos, un proyecto también muy querido en todo lo que es la comunidad de cine, y la Asociación Cine respaldó y ayudó y colaboró con esta gente, con alojamiento, guiándolos, trasladándolos, y siendo parte también del elenco y del grupo de ayuda actoral en lo que va a ser el desarrollo de este nuevo corto que tendremos en Maipú Cortos 2016. Es decir, este corto, como el del verano, se van a estrenar en Maipú Cortos 2016.